¿Qué es la situación de Cartagena? En su mayoría menores de edad correspondió hacer traslado de esta labor al ICBF, quien se encargó del regreso de ellos hacia la ciudad de Armenia. Una vez retornados a la ciudad, pues hemos logrado identificarlos a todos y cada uno de ellos. La Comisión de Fútbol se reunirá. Yo pienso que ellos tienen que tener una sanción ejemplarizante que efectivamente le diga a los hinchas que ellos no pueden actuar como delincuentes y que bajo la camiseta del equipo de nuestro Deportes Quindío, que todos queremos proteger, no se pueden seguir amparando para cometer delitos, para cometer fichorías. Así que yo espero que ellos tengan una sanción ejemplarizante para que en adelante lo piensen muy bien quienes vayan a cometer delitos bajo el manto de la camiseta del equipo.